Hola que tal amigos como estan? Vemos ahora este modelo de onda clasica y ahora urbana Dutch Runner Bueno, es una zapatilla ochentera, tipo running Bueno, indicándoles los materiales que están compuestos Desde que está compuesto este producto Como es la gamusa o ante En color azul marino Si, se aprecia claramente Pero también tiene este material tipo nylon Muy finito, dilgado Y un poco brilloso, hasta un poco brilloso, verdad? Esto es color celeste, bajo Combinado con el azul marino Y algunos toques de rojo que también se pueden apreciar Como en la parte del talón Bajo y superior Y bueno, los pasadores es de color azul marino Si, planos Y acá unos toques de eyelets en rojo De plástico La manufactura chicos de este producto Made in Vietnam El forro interno es de material textil Si, medianamente colchado A ver si se puede mostrar La plantilla es en color rojo De Eva también Ahí está Esta es la Reebok Touch Runner Disponible ya aquí en tu web virtual En deporte.com.p